¡Hola! ¿Cómo va? ¿Cómo anda la banda pirata del otro lado? Imagino que anda muy bien, todo perfecto por acá. Espero, primero que nada, espero que estén sanos, porque ayer seguramente más de uno se engripó, saca carpeta médica, no se labura mañana, mete fin de largo. Pero bueno, ayer la verdad, una jornada que a las 9 se empezó a poner violentamente fresca y ventosa. Fresca y ventosa, eh. Así que bueno, espero que hayan ido abrigados a la cancha, porque vi mucha gente que la pasó bastante mal en lo que fue el triunfo de Belgrano con autoridad. 3 a 1 contra Santelmo. Entiendo que en un momento lo vamos a marcar más o menos a partir de los 14, 15 minutos del segundo tiempo donde Santelmo demostró cierta superioridad o empezó a ser superior a Belgrano, ¿no? Ya vamos a hablar de ese momento en particular. Ahí se encuentran con el gol, ahí fue como el momento más dubitativo, pero del gol hay, si no me equivoco, 7 minutos, 7 minutos de diferencia entre el gol y el cabezazo, el testazo, el golazo del señor Ratón Rébola, hermano. Habíamos destacado en su video el juego ofensivo de Rébola contra el Gallinero, él marca el empate y acá se desmarca después un impresionante centro, testazo y a otra cosa, banda. Y a otra cosa, eso es muy bueno, fue muy bueno porque, si no, obviamente el partido iba a entrar en un clima de cierto nerviosismo, ¿no? Eso termina desestresando todo, desestresando todo. Encima cuando hace el gol en contra de Novaretti, hace el gol Santelmo, al toque me bajan un telón encima. No me quería morir, me quería morir, hermano. Acaban de empatar en un equipo que es claramente inferior, con respeto, ¿no? En los papeles son jugadores inferiores, Belgrano tiene un plantel más largo o un plantel de mayor jerarquía, claramente, digamos, no estoy descubriendo nada. Y yo digo, le estamos regalando el empate, hermano, le estamos regalando el empate. Pero bueno, arranquemos desde el principio, ¿les parece? Y después el uno por uno ya tengo los puntajes. Esta vez escribí los puntajes antes, para no pensarlo. Es un puntaje generoso, ¿viste? Como cuando te dicen, aprobaron todo, ya está, ya está. Entonces, arrancando. Primero que nada, la disposición táctica del señor Guillermo Farré, con un 4-3-3, muy definido, me parece, muy marcado, ¿no? Porque la incógnita, más que nada, era cuál iba a ser la posición de Maxi Comba. Y Maxi Comba fue un delantero más durante todo el tiempo que estuvo en cancha, ¿eh? Durante todo el tiempo. Ni siquiera te diría que cuando ellos tenían la pelota, Maxi Comba, yo no lo vi transformarse en un volante o pararse mucho más atrás. Comba por un lado, el Koki por el otro, Vegetti más en el medio, pero como también lo declaró el mismo Maxi Comba, Guillermo Farré no da la libertad de, si estamos del otro lado, si arranqué por izquierda, estoy por la derecha, puedo profundizar por ahí, perfecto. Longo de único 5 y Minho y Sapelli como interiores. Vamos a decir que ese fue su papel, muchísima movilidad de ambos, mucha movilidad de Bruno, mucha movilidad de Minho también. Que fueron clave para lo que fue la generación del juego del equipo. La línea de Cuastro con el flamante regreso de Ferpa Ochoa que cumplió. Cumplió, que yo en un momento tenía que ver a ver si era él, ¿eh? Porque estaba muy bien Ferpa, muy bien Ferpa, que quiere ser el 3 Begrano, quiere ser el 3 Begrano como el campeonato pasado. En este primer tiempo que Begrano tenía este viento a favor, la verdad que eso ayudó mucho a la salida de ellos, que ellos pararon como una, digamos, línea de 5 defensores. No podían salir en ningún momento. Begrano fue asfixiante, digamos, ni siquiera hizo falta presionar tan arriba porque directamente ya desde la misma salida se complicaba, se complicaba solo Santelmo, ya sea por el viento o lo que sea. Un Begrano que obviamente salió a ser protagonista con esta formación, como dijimos, súper mega ofensiva, en cierta forma, con un solo 5. Lozada recién, según mis cálculos, toca la primera pelota con las manos a los 32, que es un centro de Cañete, el jugador de ellos. Sale Lozada ahí, contiene bien. Está con el ojo. Contiene bien ahí Nahuel. Un Begrano que tuvo la capacidad de hacer circular la pelota, de moverla mucho por el terreno de juego. Muy bien Miño, muy bien Sapelli. Las proyecciones varinadas que siempre se mostraba como opción de pase, gran partido de colo. Ferpa y Comba me parece que generaron lindas asociaciones por ahí, entendiéndose, sabiendo lo que había que hacer, y luego, como siempre, distribuyendo de primera, haciendo ese primer pase cada vez que había que hacerlo. Un partido muy interesante de Begrano que, igualmente, digamos que hasta los 20 minutos había pocas situaciones de gol clara. Tuvimos esa de Novaretti, cabezazo, ataja el arquero, y después eran todas aproximaciones, pero que faltaba quizás la estocada final. Un remate de Miño, otro remate de Sapelli que se va por afuera. Metimos bastante centro al área, buenos centros en cierta forma, centro que llegamos a conectar, pero quizás con poca precisión. También hay un tiro libre de Ferpa Ochoa, cabezazo de Begetti que no llega. Y raramente el gol nuestro llega porque Santrimo queda parado horrible, hermano. Horrible. Es una mínima salida de ello. La devuelve Begrano para Begetti. Pelotazo, pelotazo. Habilitación tremenda el Coqui, que se la toca con Vita para que defina y poner el 1-0. Gol con el nuevo tridente de ataque. Gol totalmente del tridente de ataque, Begetti-Coqui-Comba. Locura total. Y me parece que más o menos así se cerraba este primer tiempo. Y en el segundo, Begrano también arrancó mejor. Hasta los 10, es más, hasta los 10 por un momento parecía, tirábamos centro y faltaban esos 5 para el peso. Hay una de Miño que se da solo, habilita mal al Coqui y su bien, le tira un mal pase. Y después, siempre faltaba como esas 5 para el peso para terminar de generar una situación clara en el segundo tiempo, me parece. Y así fue como se fueron desaprovechando estas pequeñas situaciones. Ellos meten un par de cambios. Ingresa este Ramiro Luna, que es el que termina tirando el centro en esa jugada, que la responsabilidad no es del colo, ¿no? O sea, lo desdoblan. Va, está marcado a uno. Le pasa el otro. Y bueno, obviamente, le hicieron el 2-1. ¿Qué se le va a hacer? Y termina haciendo gol en contra de Novareti, en lo que fue el mejor momento de Santelmo. En eso, y antes de avanzar, en dos cosas me quiero detener. Primero, habría que ver qué fue lo que pasó en ese momento. En la cancha, la verdad, lo sentí más prolongado al momento de Santelmo. Yo recién acabo de ver el partido así, bastante rápido, pero lo volví a ver y no me pareció que este tiempo de dominio de Santelmo fue tan prolongado como lo viví particularmente adentro de la cancha, ¿no? Que me parecía que decía, ¿qué pasa? Ahí Belgrano ya había entrado Tomasetti y Ulises Sánchez encima. Habría que ver cuál fue el tema ahí. Sí, quizá en ese momento era justo el empate porque nosotros habíamos bajado un poco el pie del acelerador, ¿no? Quizás lógico porque el primer tiempo de Belgrano fue bastante intenso y el primer tiempo, ¿por qué no? Era para pensar una diferencia de dos goles en su momento, ¿no? Que, bueno, no se dio. Y después, otra cosa que me quiero detener antes de seguir avanzando ya en lo que es el gol de Révola, el gol del Coqui y después el uno por uno. Otro tema a ver, o para pensar de este equipo, es el tema de jugar con un solo cinco. A mí Longo yo lo vi fantástico, lo vi fantástico, me pareció... La había puesto en los puntajes, la adelanto, la había puesto un nueve. La había puesto un nueve. El pibe que menos quería Longo. No, ¿qué queremos, boludo? Me emociona. Pero para mí jugó un partidazo, pero partidazo, ¿eh? Pero partidazo, partidazo. Pero ¿qué pasa? Hubo momentos, quizá el primer tiempo, había algunas aproximaciones, avances de ellos que, no sé si ustedes ven lo mismo, sale Longo y recibía directamente el tipo que recibía, el tipo que recibía, recibía contra los centrales. Y quedaba largo ahí, ¿entendés? Los centrales quedaban lejos de este tipo. Hay o ajuste el central, ¿no? O ajuste el central o Longo que sea un poquito más posicional en esos momentos. Me pareció a mí humilde visión, ¿entendés? Humilde visión. Ahí hay un par de cortes clave en Ovaret y así. Pero quizás, quizás, y mi duda es, que le preguntaba a mi amigo Rolf y me dijo ¡No! Contundentemente es contra un almirante Brown, contra un Quilme. Contra un Brown de Puerto Madre. Ponele que viene ahora picante, ¿no? Vamos a jugar con un solo 5 y en caso de no, ¿quién saldría de este quema? ¿Cuál sería la rotación? Esa es mi duda. Esa es mi duda. Tampoco estaría mal jugar con un solo 5, ¿no? Sería para ver, probar y después habrá que ajustar en otras cosas. Pero bueno, era una de las cosas que me surgía de los pensamientos ahí durante el partido. Después, bueno, siguiendo ya con el segundo tiempo, nos empata, ¿no? Ese baldazo de agua fría que fue el gol en contra de Ovaret y me parece que, bueno, mala fortuna. No lo vamos a jugar a Diego por eso, pero es el mismo Ovaret y, pero es el mismo Ovaret y el que agarra la pelota desde su campo, desde nuestro campo, mete un pase muy bueno. En una habilitación muy buena, Ferpa Ochoa, que saca un muy buen centro como casi toda la noche. El mismo Ovaret y cabecera hacia el centro. Gana el córner, pegada de Excelsa de Niño y Alejandro. Alejandro, el ratón rébola que marca su primer gol en el torneo. Vamos por más, vamos por más. 3 hizo el campeonato pasado con Independiente. Vamos por 5 acá, total es más largo. Golazo, golazo, 2 a 1. Locura, jolgorio, alegría, fiesta, carnaval. 5 minutos después, la vuelve a agarrar el ratón. Toca para el Uli, toca para el Uli de la banda Luisera. El Uli combina con Tomasetti, gran ingreso de Jero también. El Uli para el tanque, el tanque a la cabeza del Coqui. Y listo, papá, y listo. 3 a 1 para Belgrano. Se acabó el partido, se acabó el encuentro, más allá de alguna aproximación que haya podido generar Santelmo después. Ya ahí me parece que se tranquilizó la cosa, era el gol que faltaba. Quizás lo que faltaba del primer tiempo, que nos podríamos haber ido 2 a 0. En el primer tiempo fuimos extremadamente superior al rival. Y lo digo en situaciones, porque generamos por lo menos 2 o 3 situaciones. Como les digo, lo único que me preocupó en la cancha fue decir, ¿por qué le dimos vida a un equipo que no aparentaba nada? En un partido que estaba controlado por nosotros. Pero bueno, a festejar porque aparte había que ganar. Había que ganar porque, bueno, vamos a poner la tablita. Vamos a poner la tablita por hoy. Vamos a poner la tablita. Así, había que ganar porque había ganado Brown. Había ganado el otro Brown de Adrogué. Había ganado San Martín. Creo que también había ganado Almirante. También había ganado Instituto. Así que había que ganar para estar ahí. Seguir en la punta y ahora a buscar los 3 puntos de Mendoza. Vamos con el 1 por 1 entonces. Vamos con el 1 por 1. Espero ahí su puntaje de paso. Muchas gracias por suscribirse. Muchas gracias por darle me gusta. Muchas gracias por comentar. Muchas gracias por pasárselo al abuelo, a la abuela, a la tía, a la tía, al amigo, a la amiga, a todos. Muchas gracias, en serio, por todo el aguante. Saludos de paso a Juan Koffler. Que un amigo, no me recuerdo el nombre ahora en el comentario, pero me acordé recién. Que me pidió que te mande saludos a vos, Juancito. Así que un abrazo, papá. Bueno, vamos con el 1 por 1. Ya tengo los puntajes listos. Ya tengo los puntajes listos. Esta vez no voy a improvisar en el medio. Así que bueno, empezamos con mi amigo Tenazas. Empezamos con mi amigo Nahuel Tenazas, losada. Que le pusimos un 7. Le pusimos un 7. En el gol no hay responsabilidad de Nahuel. Después tiran un córner de esos comientos a favor que puede pasar cualquier cosa. Mucho viento, puñetazo a otra cosa. Me parece correcto. Le patean una vez en el segundo tiempo abajo. Tiki, tranquilo. Sin Nahuelcito, me hizo fartar en una. Ya uno a cero. El rébola se le toca. Él toca para Novareti. Y bueno. Y ahí se me paró un poco el corazón. Se me paró un poco el corazón, pero no pasa nada a Nahuel. Igual, bueno. Era mi visión. Cuellar alta del lado de los piratas. Era en el otro arco, ¿no? Entonces no... No estoy tan seguro de qué tan cerca le pasó, ¿no? Porque ahí vi cerca la de Vegetti. El segundo tiempo esa que se la pican. Porque cuando la vi por la tele, no había pasado tan cerca, me parece. El colo. El colorado, Varinaga. Me parece que el primer tiempo el colo había sido de 8 puntos. Había sido un muy buen primer tiempo. Siempre opción de pase. Eso lo quiero destacar porque es un circuito clave, Belgrano. Siempre opción de pase. Vegetti aguanta y sabe que está el colo. Miño aguanta. Esa peli. Saben que está el colo ahí. Saben que está el colo ahí. En la gran mayoría de veces resolvió bien. Sacó un par de centros interesantes. Se animó también en un momento hasta desbordar, digamos, a atacar al área. Que ahí conviene con su biel. Que después, si no me equivoco, termina en un centro más. Quizás sufra un poquito en el segundo tiempo. Sufre un poquito en el segundo tiempo en el mejor momento de San Telmo. Pero, a pesar de ese sufrimiento, quiero destacar que no fue sufrimiento porque pierda mucho él. Sino porque me parece que siempre era más que nada por juego asociado a ello. Poder dar el pase, poder hacer el 2-1, poder desdoblarlo. Me parece que iba por ese lado el tema de Varinaga, ¿no? No fueron exactamente o exclusivamente la responsabilidad total de él, ¿no? Cumplió. Aplausos. Mi cuatro. Cafó. Cafó. El señor Alejandro Rébola y el señor Diego Novaretti le puso 8 a los dos. Le puso 8 a los dos. Rébola, partidazo. Me parece que en la marca no perdió nunca, nunca, nunca. El gol, clave. El 2 que trajimos, el 2 que fuimos a buscar, fue partidazo de Rébola. El señor Novaretti también un 8. El gol en contra, mala suerte, ¿qué se le va a hacer? Como ya marqué, el segundo gol, el córner viene por una jugada de él, por una caudillada. Y además, además de eso, hay dos o tres cruces clave de Novaretti. Más allá que en la primera que toca el Abuelo Sá con la mano en el primer tiempo, lo sacan a pasear a Novaretti por la banda, que ahí quedó así flojito. Después hay dos o tres, uno a los nueve minutos más o menos del primer tiempo, que va así, el tipo va de frente, corta. Después otra más, corta. Hubo dos o tres, corte clave, Novaretti. Corte clave me parece un 8 merecido. Ferpa, el amigo que volvió después de tanto tiempo. Me gustaría hablar con él para ver qué se siente, cómo lo siente él como jugador. Volver a ser titular, volver quizás a sentirse importante con esta camiseta. Y le puse 7.5, le puse a Ferpa. 7.5, porque me parece que fue un partido más completo que Barinaga. No sé si da para ponerlo con Rebole y Novaretti. Pero estuvo muy bien 8, muy bien. Se animó a pegarle, demostró una pegada mejorada, podremos decirlo así, ¿no? Una pegada mejorada. Me parece que se pudo proyectar bien en ataque, me parece que se entendió con comba, me parece que a diferencia de Oliver le daba otra movilidad al equipo, porque Ferpa te puede atacar el espacio. Algo que Oliver no hacía demasiado, por lo menos no atacarlo en profundidad. Oliver podía llegar a ponerle a tramitar el cancho un poquito más y se la tiraron ahí, pero Ferpa le genera un problema al otro equipo, porque vos sabés que Ferpa te va. Y ahí Mariano la puede poner allá, y ahí está Ferpa. Así que bueno, 7.5 para él. Longo, les dije que le puse 9, se lo bajé a 8 Longo, porque no se pueden dar cuenta que te quiero tanto hermano, pero me parece un partido... No. A la figura le puse 9. Perdón, perdón. Así estamos todos, alguien más está así. A la figura le puse 9 y por eso no se lo puso Longo. Pero bueno, porque los goles son amores, qué sé yo. Pero puede ser un 9 para Longo, puede ser un 9. Santiago, un partido impresionante. Erró un pase, dos pases, haciendo relevo, a veces tocando de primera. Enciano perdí un tiempo, no, no, no. No tiene sentido hablar de esto. Es un partidazo, un partidazo de Longo, partidazo mal, partidazo mal. Siendo clave en recuperación de pelota, una locura. Una locura, Longo, es otra cosa. Bueno, Brunito, 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 que me parece que ayer no va a tener detractores hoy, ¿no? Porque ya que me lo están matando, me lo están matando, y acá lo estamos bancando, bancando, bancando. Brunito le pusimos un 7. Me parece un buen partido esa peli. Un partido con mucha más movilidad de Bruno. Con mucha más movilidad. Escuché también en declaración, ahí mientras volvía de la cancha, que decía Migno, la idea es jugar un poco más atrasado. Esto es jugar como, me parece, interiores, con Migno y Sapelli. Que eso le había pedido el Guille, para aparte generar un poco más desde atrás. Me parece que eso también funcionó en Belgrano. Y me parece que Bruno estuvo activo. Estuvo con movilidad. Metió sus pinceladas de pase. Obviamente, sabemos que puede hacer mucho más. El potencial es impresionante. Pero me parece que estuvo enchufado. Estuvo bien. Estuvo quizás encarador también. Se animó de vez en cuando a la gambeta. Así que Bruno me parece aprobadísimo. Y se mostró mucho. Se mostró mucho. Y eso es lo que más le pido a Sapelli que se muestre. Y erró poco. Mariano Miño. Le mandamos un 8 a Mariano. 8 para Mariano Miño. Gran partido. Tremenda asistencia para lo que es el segundo gol. Tremendo córner. Excelentemente patiado. Gol de pelota parada. Algo que realmente necesitábamos hermano. Necesitábamos sacarle jugo a esas pelotas. En el campeonato no habíamos hecho ningún gol así. Esta vez se generó bastante por esa vida. Tres jugadas por lo menos. Novareti y Vegetti el gol. Mínimo. Así. Mariano con mucha movilidad. Más allá de algunos pases erróneos cuando quiere filtrar. Pero bueno. Está en posición de riesgo. Es normal que equivoque. Perdió muy poco cuando quiso gambetear. Recupera. Y eso me encanta. Y eso me encanta. Y eso sería algo que me encantaría. Que Bruno aprenda de Mariano. Niño recuperando es una bestia. O sea una bestia. No es longo ¿no? Pero tiene altas habilidades para recuperar pelotas. Alta habilidad para recuperar pelotas. Que eso quizás a Bruno es lo que le falta ¿no? La rigurosidad en la marca. O quizás. Sí rigurosidad en la marca. Vamos a decirlo así. Que Bruno podría mejorar en eso. Pasando a Maximiliano Comba. Que fue un delantero más en Belgrano. Combita. Ocho para el gaucho. Ocho para el gaucho. Que vuela. Vuela el gaucho. La concha de la lora. Vamos Maxi viejo nomás. Primer partido de titular para Maxi Comba. Rindió gol. También para él. Segundo. Con esta camiseta. Y vamos por más alegría Maxi. Vamos por más alegría. Me pareció súper picante. Encarador. Me gustó como se entendió cuando estuvo por el lado de Ferpa. Tuvo esa asistencia de Niño. Que Niño se la empala. Patea de zurda. Al pecho del arquero. Pero muy buen partido de Maxi Comba. Me parece que cumplió con crece su labor. Me parece que fue siempre opción de pase. Y es más. Cuando lo saca Farre. Que está bien. Lo sacó. Me pareció lógico. Había que decir ahí. Quizás eso también genera que ellos lleguen más. Porque Maxi Comba que esté parado ahí. Si bien Farre obviamente la idea era polar en medio. Una idea lógica. Para tener la pelotita. Para bajar un poco el ritmo. Quizás. Si se mantenía Maxi Comba. Para pensar. Para debatir. Para echarla el café. Ellos no se animaban a venirse tanto. Quizás. Quizás. Pero bueno. Gran partido de Maxi. Me parece influyente con su gol. Desequilibrante cada vez que le tocó en cara. Y con una buena actuación en general. Le puse 8 acá. Quizás. Le puse 8. Por el gol. Por el gol. Le podría poner 7 también. Pero 8. 8 está bien. 8 está bien. Hoy está todo bien. Hoy estamos todos felices. Vamos con la figura del partido. La figura del partido. Que de paso. Ya saben gente. Está auspiciado por Full Casacas. La tienda de camisetas retro. Esa de Full Casacas. Así que nada. Cualquier cosa. Si compran por ahí. Es una alta ayuda para el canal. Solo eso. Así que. Muchas gracias. La figura del partido para mí. Fue el Coqui Subiele. El Coqui Subiele de la Pampa. Viejo. El Coqui Subiele de la Pampa. Papá. Es el Coqui que necesitamos en el equipo. Viejo. Un Coqui que de paso vuelve a ser titular. Después de un ingreso con Chaco. Donde estuvo más participativo que Vegetti. Lo dijimos. Después de un ingreso contra San Juan. Donde asiste maravillosamente a Miño. Farré vuelve a confiar en él. Como en las primeras fechas del torneo. Y el Coqui que rinde. Y el Coqui que aplica. Aplica. Asistencia. Asistencia. No se nubla. No se nubla. Porque a veces uno tiene tanto tiempo. Y se nubla. No se nubla. Asiste a Comba. Después agarra. Cabezazo. Y a otra cosa. Perfecto partido de Subiele. Gran partido. Además aguantando. Jugando. Criterioso con la pelotita. Criterioso con la pelotita. Perfecto Coqui. Así que gran partido de Subiele. Aguante la pampa viejo. Aguante la pampa. Y el tanque Pablo. Le vamos a poner un 8. Al Coqui un 9. Coqui un 9. Y el tanque Pablo es un 8. También buen partido de Vegetti. Siempre siendo ese referente. Que Begrano necesita. Ese faro para pelearse ahí con los defensores. Termina también asistiendo de gran manera al Coqui y sus bieles para el gol. También termina siendo generador del primer gol. Aguantando. Bancando. ¿Qué más puedo decir hermano? ¿Qué más puedo decir? Lo vieron todos. Fue un gran partido del tanque. Me parece a la altura de lo que necesitamos. A la altura de lo que necesitamos. Hay que mantener esto. El ingreso del Hulo por Bruno Sabapelli. Y el ingreso de Tomasetti por Coma. Me parecen dos buenos ingresos. Le pondría 7 a los dos. El Hulo. El Hulo de paso para la banda Ulissera. Para la banda Ulissera. El Hulo tocando. Jugando la del tercer gol. Rebo la celada en la mitad de la cancha del Hulo. El Hulo amaga y ir para el lado de Ferpa. El Hulo dice no. Vamos por el otro lado. Hulo. Hulo. Juega para Tomasetti. Tomasetti. Vivo. Al Hulo de primera. El Hulo. Vegetti. Así papá. Ulisse Sánchez. Papá. Ulisse Sánchez. Ulisse Sánchez. Viejo. Qué jugar. Qué jugar el Hulo. Bueno. Me parece gran ingreso. Lo doy bien Tomasetti. Bien Tomasetti. Es un mejor ingreso también en el partido. Me parece criterioso. Tiene un corte muy importante. Donde le termina haciendo el full. Que lo molesten el jugador de ellos ahí. Creo que sí lo molesten el jugador de ellos. Después del gol de ellos corta una pelota. Y después me parece muy criterioso con la pelota. Entró firme. Entró firme. Fabián Fabiño Bordagaray. No look. Me parece que no fue gravitante en el partido. Ingresó por Marianito Miño. Ingresó a los 78. El gol fue a los 76. O sea dos minutos después del primer gol. Bueno. Fabián. Cinco puntitos. Cinco puntitos. Tranqui. No pasa nada Fabián. No pasa nada. Poco tiempo. Después. A los 83. El ingreso de Ibrahim Gésar. La salida de Pablo Vegetti. Y también el ingreso de Bernardelo por el Coqui Subiele. Eso serían todos los cambios. Debut de paso de Ibrahim Gésar. Poquitos minutitos en cancha. Pero no pasa nada. No pasa nada. Hay tiempo para sumar. Hay tiempo. Confianza. Hay todo. Hay todo. Así que bueno banda. Como ya dijimos. Gran triunfo. Gran victoria de este Belgrano. Que llega a los 16 puntos. Con Brown de Madrid. Con 15 está Brown de Adrogue. 14 San Martín Tucumán. Almirante Brown. Próximo partido Mendoza. Vamos a estar ahí desde el canal. Así que bueno. Eso es un lujazo también. Por último banda. 24 de marzo. Hoy día nacional de la memoria. La verdad y la justicia. Nunca más. Obviamente por esa dictadura terrible. Que tuvimos acá en la Argentina. Que desapareció. Que mató un montón de personas. Así que bueno. Con eso cerramos todo este video. Nos vemos la próxima banda. Nos vemos para la previa del partido contra Gimnasia Mendoza.